Hola a todos, estamos aquí en el laboratorio de Admin Clachinoli, trabajando en los últimos detalles de la televisión LG Datron M2762D. Como podemos ver, ya quedaron colocados nuestros nuevos condensadores de cerámica. Esta es la zona original del año. Como pueden ver, se retiró todo el recibo carbonizado que había sido ocasionado por la incineración del componente C418. Nos dimos cuenta, como se presenta en las siguientes imágenes, que la carbonización había creado un cortocircuito entre los componentes de esta zona. Muy posiblemente esta sea la causa por la cual a muchos se les descompone la televisión a unos meses después de realizar la reparación mediante el método de Pierre, que solo consiste en cambiar el componente C418 sin preocuparse por una limpieza de la carbonización de la zona. C418. Nosotros tenemos aquí otra zona dañada. Esto se ocasionó porque originalmente cuando se dañó el componente C418, que es el que a todos se les daña, por lo que pude ver en una búsqueda en internet. Yo lo que en mi gran necedad por querer seguir usando el aparato, me di cuenta que si se disminuía la luz de fondo casi al mínimo, podía seguir usando el equipo y con este truco pude seguir utilizando la televisión durante mucho tiempo. Pero lo que ocasionó fue esto. Y pues aquí ya tuvimos que también sustituir los componentes quemados, que eran el C418 y el C404, que son los de en medio. Y también de una vez sustituimos los que vimos que estaban más perjudicados, porque por ejemplo este que era aledaño al C418 quedó bastante carbonizado y los condensadores de cerámica, cuando se llevan a temperaturas más altas de las que están destinadas para ocuparse, pueden empezar a presentar fallas. Entonces pues decidimos sustituir todos los que podíamos, sólo teníamos cinco capacitores para sustituir, entonces por acá quedó uno, que es el único que va a quedar de los originales, que fue el que vimos que estaba en mejor estado. Van a preguntar por qué se decidió dejar aquí los hoyos, en vez de resenar con epoxi. Vamos a ver la placa del otro lado. Pues decidimos no utilizar el epoxi porque en una prueba de curiosidad le encendimos fuego a una pieza pequeña de epoxi que ya había secado durante una semana y encendió de una manera que nos dejó muy preocupados de utilizarlo. Se los mostraré ahora mismo para que vean a lo que me refiero. Aquí tengo una piececita de epóxico con el que habíamos hecho la prueba para conductividad. Después la perforé para probar su dureza y ver si podíamos soldar ahí componentes. Nos dimos cuenta de que al calentarla con el cautín empieza a perder su dureza, aunque ya había secado durante aproximadamente una semana. Se volvía muy muy elástica al acercar al cautín como una especie de goma. Y miren ustedes lo que pasa al encenderla instantáneamente. Agarra fuego y empieza a encendiar. Resoplé demasiado fuerte. Creo que pudimos apreciar lo que me refiero. Entonces esta fue la causa principal por la cual no quisimos ocupar esta resina epóxica y decidimos dejar así los agujeros. O sea, aparte de que se ve, tal vez se vea muy feo, pero pensamos que va a dar una mejor ventilación. Vamos a ver aquí abajo como quedó de nuevo. Pueden ver que se tuvo que colocar ahí unos jumpers que se rascó las pistas de cobre para poder soldarlos, de manera que se sustituyeran los caminos que se tuvieron que eliminar durante la limpieza de la carbonización. Esperemos que todo haya quedado bien. El trabajo de soldadura nos pareció que quedó bien. Tal vez se vea bastante feo, pero lo que importa es que la zona no se sobrecaliente. Ahora, si ustedes notan aquí, en estos capacitores, se nota que hay una masa blanca. Esto es una pasta térmica, muy posiblemente sea a base de silicón. Algo curioso es que se le colocó esta pasta a la mayoría de los capacitores de cerámica que se pueden observar en este inversor, menos a los más problemáticos, o bueno, al menos a los que presentaron el problema. Eso se me hace algo sumamente curioso. Entonces, al notar esto, lo que decidimos fue tratar de conseguir una pasta similar y colocarla en estos componentes. La que se compró fue este Heatsink Plaster Stars 922. Se decidió comprar este por ser a base de silicón, aparentemente, y por el precio, que es bastante económico. Entonces, tenemos la esperanza de que sea muy similar a este que ocupan. Y bueno, también lo decidimos utilizar porque no solo queríamos propiciar una buena conducción de calor, sino que también pensamos en la posibilidad de agregar un pequeño disipador de calor encima de la zona problemática y de esta manera evitar que el calentamiento pueda seguir dañando nuestra placa y que se presenten nuevas carbonizaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un poco de pasta en estos componentes, en los capacitores, y colocar encima nuestro disipador que compramos en Steren. Es un disipador para transistores. Nos costó unos 14 pesos. Un disipador pequeño. Esperemos que esto funcione. Entonces, vamos a proceder a colocar la pasta térmica y nuestro disipador. Sigo en el texto, es el manifiesto. Reflejos conexos, cóncavos inversos. Fue en los verbos, matando cerdos. Somos espesos, los mejores en esto. El rap maestro destruye el concreto. Te duele, lo siento, ligero como el viento. Doy paso errático a mi flow balsámico, erótico, dinámico. Yo soy el ritmo clásico, lo básico. Y ya va, bien. Fue un poco de ahogado. Paso. Lábado cuando se le pierde. Pue, paso. 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 Pe, paso. 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 Lábado, paso. Hola a todos, podemos ver aquí la televisión funcionando, ya después de todas las preparaciones que se le hizo, se decidió hacer esta última prueba con una configuración de imagen con la luz de fondo en 40, para ver cuánto tiempo podíamos utilizar el televisor antes de que alcanzara una temperatura de 32 grados, lo configuramos en este caso, aquí estamos viendo la película BB, ya lleva 34 minutos corriendo, colocamos nuestro arduino aquí detrás para medir la temperatura, configurado para sonar la alarma, si el interior de la televisión llega a 32 grados centígrados, que todavía no ha pasado, y eso es todo, vamos a ver hasta cuándo llega a esa temperatura, nuestra meta es que podamos ver al menos una película, digamos de una hora, una hora y media, antes de que se llegue a estas temperaturas que ya se consideran peligrosas.